Música Dicen que quiere llevarme un mal que no tiene cura Unos le llaman la muerte, otros le llaman la huesura Por andar en malos pasos, por chandoso mirafaldas Que por tirarle los canes a la mujer equivocada Pero si quiere llevarme, no le voy a dar papaya Tengo que estar bien alerta, voy a andar en la jugada Si me llega por aquí, me le escondo por allá Si me llega por el frente, me le vuelo por detrás Si sigo lo que ando así, muy pronto me llegará Pero mientras no lo logre, mi vida voy a gozar Dicen que quiere llevarme, pero se han equivocado Conectaban muchas veces, que a la muerte he desafiado Yo respeto a las mujeres, mas si son comprometidas Pero hay unas que son locas Ay si ya no es cosa mía Pero si quiere llevarme No le voy a dar papaya Tengo que estar bien alerta Voy a andar en la jugada Si me llega por aquí, me le escondo por acá Si me llega por el frente, me le vuelo por detrás Si sigo lo que ando así, muy pronto me agarrará Pero mientras no lo logre Mi vida voy a gozar Buah 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 Buah